Dios, qué bueno que viniste a ser parte de lo que Dios está haciendo. Qué bueno que estamos aquí, amén. Saben, estaba pensando, pasaron muchas cosas antes de que yo llegue a este lugar y pensaba en Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Me gustaría decir eso, una voz que clama en Pilar, pero estoy ahí medio afónico. Pero me sucedía esto, que venía el Congreso, ¿no? Se anunció el Congreso, entonces yo dije, bueno, qué bueno, una instancia de preparación, de recibir. Pensé, pensé, no me iba a tocar predicar. Qué bueno, o sea, no es que no me quería preparar, sino qué bueno poder escuchar a otro, qué bueno poder aprender. Y digo, hay que ser como muy, hay que estar enfermo emocionalmente o tener como baja autoestima para decir, ay, me sacan el lugar y le ponen a otro. No, qué bueno. Y yo estaba ahí como, ay, Espíritu Santo, estaba en mi mente, ¿no?, festejando. Y después me lo cruzo al pastor y me dice, bueno, tal día y tal cosa, el otro y el otro. Y el domingo te toca predicar. Y yo estaba, mmm, Espíritu Santo, ¿qué? What's happening? No le respondí nada, no sé si él se acuerda, pero yo quedé... Silencio, sepulcrar, quedé ahí, quedé. Y porque, a ver, ¿cómo decirlo? Tenía muchas dudas, muchas preguntas con respecto al orador de esta mañana, de este momento. Pero saben que Dios es, ay, es tan sabio Dios. Una instancia de capacitación que fuimos con los pastores, Luis Palau organizó una instancia de capacitación, y yo fui ahí con todas esas preguntas, carburando, con todos esos cuestionamientos. ¿Y saben qué es? ¿Cómo volví de ahí? Yo iba y me acomodaba y me imaginaba, ¿vieron el chavo cuando Ramón le va a pegar, que lo empieza a peinar? Yo me sentaba ahí, me empezaban a peinar, ¡pum!, para que venga el... Que te acomodan las ideas. Entonces, vengo ahí, manso. Y pensaba, ¿no?, que yo siento que estoy en un punto muy importante de mi vida, siento que puedo decir que no soy nadie, que no tengo nada, pero que tengo un contacto, conozco una persona, Espíritu Santo se llama, Espíritu Santo que cambió mi vida. Y es lo que tengo. ¿Y saben qué lindo estar en este momento de quebrantamiento? De que vos decís, no soy nada, no tengo nada. ¿Qué lindo es eso? De no tener que estar lidiando con el ego, de no tener que estar entrando en conflictos, de decir, como no soy nadie, no tengo nada, puedo atreerme a cualquier cosa porque no hay nada que perder. Me puedo arriesgar, lo puedo hacer, lo puedo intentar, porque no hay nada en juego. Entonces, qué lindo este momento en el que uno recibe el cariño, el afecto de la congregación y gracias a los pastores por escuchar a Dios, por citarme, porque realmente es una convocatoria que viene de parte de Dios. Y esto, ¿no?, porque sería mucho más fácil estar ahí sentado, y a mí me gustaría no estar ahí sentado, anotando, estar viendo, que estar yo acá y predicándoles a ustedes. Y bueno, un poco quiero hablar de eso. Vamos a Santiago 2. Voy a leer unos versículos y después continuamos. Santiago 2, 17. Dice, voy a leer la nueva versión internacional, así dice Santiago 2. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tú, muéstrame tú fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte a ti de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe fue y sus obras actúan conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras. Por las obras que hizo. Versículo 23. Así que se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto le fue contado, tomado en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo pueden ver? A una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Raab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras están muertas. Amén. ¿Saben qué? Estaba pensando en algo que sucede, que nos sucede a nivel global, a nivel mundo. El síndrome del espectador. Decí conmigo el síndrome del espectador. Decí conmigo el síndrome del espectador. ¿Saben qué? Esto viene de hace un largo tiempo, pero hoy en día lo vemos más. Hoy en día es una realidad. ¿Saben qué? Nos encanta ver. Nos encanta mirar. Observar. Al otro. La vida del otro. Lo que sucede en el mundo. Es algo... ¿Cuántos no han visto películas? Películas, novelas, series, reality shows. Y cómo hoy cada día se hace más visible la vida pública, ¿no? ¿Te cuentas lo que pasó? Ay, sí, porque mi señora me dijo el otro día cuando estaba por tener el nene. Y todos queremos saber qué le dijo. Y vieron qué le dijo. Nos queremos meter, nos hacemos parte, nos penetramos en la historia. Pero saben que detrás de todo esto también hay una falta de accionar de nuestra parte. Estamos viendo, estamos contemplando, no estamos haciendo. No lo estamos haciendo nosotros. Nos contaron, lo vimos. Tal vez nos emocionamos, nos metimos en la historia. Lloramos con Ana María Patricia del Valle, del Monte y del Campo por su romance fallido. Y nos lloramos ahí con ellas. Pero es el romance y la historia de ella, de su monte y de su valle y de su campo. No la mía. Pero nos metemos en las historias, nos hacemos parte. Y este síndrome del espectador nos ha afectado también como cristianos. Hemos creído que el que más años ha estado en la congregación es el más cristiano, el más santo. Que el que más predicaciones ha oído, el que más conoce la Biblia, todo acá, todo acá, es el que Dios va a usar. El síndrome del espectador que nos hace sentarnos, tomar pochoclos y disfrutar. Y ver las cosas pasar, ver la vida pasar. Y ahí estamos, observando, mirando lo que sucede. Pero en este pasaje veo todo lo contrario. Santiago nos baja a tierra y te dice, bueno, ¿de qué fe podés hablar si no hay obras? ¿De qué hablas? ¿De que conoces a Dios? ¿De que sos cristiano? Bueno, mostrame las obras. Empieza así, sin anestesia. Si no tienes obras, tu fe está muerta. Vamos entonces a hablar un poco de esto. Vamos a extraer algunas ideas con respecto a esto que hoy culturalmente tal vez nos impacta de una forma a nosotros, muy acostumbrados a ver, a oír, a consumir todo lo visible. ¿Cómo nosotros como cristianos deberíamos comportarnos? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a extraer cuatro ideas que salen de este pasaje. La primera idea que te la tiro así, rápida, es que no fuiste creado para ser un espectador. Dios no te diseñó, no te creó como un espectador. Dios crea al mundo, crea al universo, crea todo lo que hay y pone a Dan y Eva. Y los pone como mayordomos, como administradores. Ellos tenían que cuidar. Les dice, cuiden la tierra, que produzca, que fructifique, llénenla. Ellos estaban a cargo, ¿no? A Dan y Eva estaban ahí. Y nosotros con ellos. Mayordomos de la creación. No espectadores. No que nos sentamos ahí a ver cómo el mundo sigue, cómo las cosas van sucediendo, sino que ellos eran quienes activamente deberían cuidar la creación. Acá sucede algo que no me quiero meter mucho, pero lo voy a explicar rápidamente. Miren, volvamos al principio, pero no necesariamente a Génesis. Satanás se levanta contra Dios en el cielo. Era el líder de adoración, el líder de la alabanza, el lucero. Era hermoso. Dios lo había bendecido, lo había llenado de cosas. Y Satanás estaba ahí con Dios. Y Satanás ve el trono de Dios y quiere ser como Dios. Dice, yo quiero ser como Dios. Y Satanás movía muchas influencias, tenía muchas conexiones. Entonces empieza a revelar a los ángeles. Le empieza a meter ideas. Le dice, no, esto es re patriarcal. No, pero hay que salir contra el sistema. ¿Y qué onda con esto? Y lo empieza a convencer. Y el 33%, la tercera parte de los ángeles, van con Satanás a revelarse a Dios. Y Satanás quiso destronar a Dios. No llegó a entrar al ring. Knockout. Afuera. Dios, obviamente, era Dios. ¿Qué pensó que podía hacer? Se llenó de maldad su corazón. Perdió. Fue enviado a la tierra. Destrozado. No pudo contra Dios. Con los ángeles a prisiones de oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Perdió por knockout. Dijo Satanás, bueno, lo intenté. Contra Dios, no. No pudo. No puede contra Dios. Pero, ¿qué sucede en este momento? Satanás no pudo contra Dios en el cielo, pero vino a la tierra a atacar lo que Dios hizo. La creación. Lo que Dios soñó. Lo que Dios armó. No pudo contra Dios en el cielo. Vino a la tierra. Ahora, estaban Adán y Eva. Estaba todo bien. Eran mayordomos. Eran quienes tenían todo a su cargo. ¿Y qué pasa? Satanás ve que necesita aliados estratégicos para ganar esa batalla. Que necesita que entre el pecado. Que necesita el pecado, ¿no? Para destruir la conexión entre Dios y el hombre. Entonces, él les dice, no, pero ese fruto. Qué rico. Comelo. Y ahí, una argumentación, una batalla de ideas. El hombre y la mujer pecan. Entra el pecado. Y el pecado viene con su best friend. No viene solo. Viene con la muerte. Entran. ¡Ay, qué lindo! Y la creación hermosa, perfecta que Dios había hecho, se corrompió por la entrada del pecado y de la muerte. Todo lo que Dios había hecho, lo que hoy vemos, está corrompido desde ese momento. Miren cómo afectó tanto el pecado de un hombre, del ser humano, que toda la naturaleza fue corrompida, fue destruida. Cómo todo, y esto hay leyes de la física que lo explican, cómo todo muere, todo envejece, todo se deteriora. Si te compras un auto y lo dejas estacionado, volvés un año después, está peor, dos años, con el tiempo todo va muriendo por eso mismo. Y bueno, ahora se habla de que los problemas ambientales, de que el mundo se está muriendo y esto y lo otro. Sí, el pecado lo está corrompiendo, lo está destruyendo sistemáticamente desde ese momento. Entonces vemos en la Biblia que dice, no voy a leer los pasajes, pero dice que la tierra gime por conocer a los hijos de Dios. Que la tierra anhela conocer a los hijos de Dios, anhela que se rebelen, que sean vistos, que se manifiesten los hijos de Dios. La tierra gime por conocer a los hijos de Dios. Esta tierra conoció el mundo sin pecado, conoció el mundo con Dios habitando, caminando con el hombre. Y esta tierra se llenó del pecado, se llenó de la corrupción, se desarmó ese diseño que Dios tenía. Entonces ahora la tierra grita por conocer a los hijos de Dios, espera el momento en que sean manifestados, en que se rebelen los hijos de Dios. Entonces nuestro papel en esta tierra como cristianos, como hijos de Dios, es clave, es clave, es re importante. Fuimos creados como los mayordomos, como las personas que deberían dirigir, que deberían llevar a cargo. Y aún la naturaleza misma quiere saber, quiere conocer, quienes son los hijos de Dios. Quienes son las personas a través de las cuales la creación va a ser recreada, un cielo nuevo, una tierra nueva, sin corrupción, sin pecado. Y todo lo que ustedes saben que sucederá. Y ahí estamos nosotros. Que no fuimos creados, que no fuimos soñados para ser espectadores de lo que sucede. Y ahora me pregunto, ¿por qué rayos somos espectadores de lo que pasa? ¿Por qué? ¿En qué momento pasó que nos detuvimos y que nos dijeron, mirá, como cristianito vos te quedás acá? Lo que sucede en el mundo vos no podés intervenir, vos no podés orar, vos no podés afectar. ¿En qué momento pasó que nuestra visión se nubló y que perdimos el conocimiento de la autoridad que tenemos como hijos de Dios? Del poder que recibimos a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Espectadores, meramente viendo cómo suceden las cosas. Comentando, hasta me suena a Israel en el Egipto murmurando, diciendo no, porque está complicado, porque Dios cada vez no sé qué le pasa, está todo endurecido. Y murmurando de lo que sucede. Espectadores, mirando lo que pasa en el mundo, mirando lo que pasa en nuestras casas, en nuestras familias. Espectadores que solamente están ahí, que saben la voluntad de Dios, pero que no hacen nada. Que sueñan, que imaginan cómo podría ser, cómo sería si se convierte, cómo sería si va a la iglesia, pero que no le predican, que no hacen nada. Están espectando, viendo, viendo lo que sucede. Pero no fuimos creados para eso. Decí conmigo, no fui creado para ser un espectador. Aquí estamos. Pero hay un problema con esto. Continuamos. La segunda idea que surge aquí con respecto a esto de los espectadores, de las personas que meramente están mirando, que contemplan, es que, leo el relato bíblico, veo la historia de Jesús, los espectadores no llamaban la atención de Jesús. Los espectadores no llamaban su atención. Jesús iba caminando entre la multitud. Jesús estaba rodeado de gente, siempre lo buscaban. Y había un pasaje en el que estaban todos amontonados cerca de él, y todos querían oírlo y querían tocarlo. ¡Ay, yo quiero dar selfie! Estaban todos ahí, alrededor de Jesús, rodeándolo. Y Jesús de repente dice, ¿quién me tocó? Estaba lleno de gente. Y los discípulos como, Señor, pero si todos estamos... No. Jesús dice, alguien me tocó, poder salió de mí. Y ahí estaba, una mujer que tenía una enfermedad incurable, que fue con fe a Jesús, que fue a tocarlo. Entonces, de entre toda esa multitud, de entre toda esa gente, Jesús podría haber seguido caminando sin detenerse. Pero de repente apareció una persona que actuó en fe, que obró, que dijo, yo necesito tocarlo. Si aunque sea, pudiera tocarlo, yo seré sana. Y esa mujer había invertido con los mejores especialistas, había viajado por todo el mundo, y nadie resolvía su problema. Pero tenía tanta fe que dijo, si tan solo pudiera tocar a Jesús, y entró entre la multitud, y empezó a hacerse el lugar y lo tocó. Y Jesús, estaban todos los espectadores, estaba todo el público. Pero había uno ahí, que llamó la atención de Jesús. ¿Y cuántos pasajes así, no? Ustedes conocen, ustedes me podrían decir, que sale un ciego, que sale un paralítico, hijo de David, que sale alguien, que tiene fe entre toda la multitud, entre toda la gente. Alguien que le cree a Dios, que capaz estaba siendo un espectador, pero en su corazón decía, yo necesito un milagro, yo necesito un cambio. Ya lo he visto, ya fui a varias conferencias de Jesús, pero necesito confesarlo como Señor y Salvador. Necesito que Él me perdone, necesito que me lave. Y estaba ahí, en ese dilema, hasta que lo hizo. Un corazón de fe detenía a Jesús. Una acción de fe hacía que Jesús se detenga en medio de la muchedumbre, en medio de la multitud, que Jesús ponga sus ojos en esa persona. Ya sea que era una prostituta, ya sea que era un cobrador de impuestos. Ahí estaba Jesús, en medio de una acción de fe. ¿Saben qué? Somos llamados, somos llamados por Dios. ¿Cuántos son llamados por Dios? Pero, ¿cómo sucedió con los discípulos? ¿Se acuerdan lo que dice el relato bíblico de cómo fue que sucedió con los discípulos? ¿Qué era lo que demandaba Jesús de sus discípulos? Digámoslo hoy, ¿cuál fue el contrato que les hizo firmar? ¿Qué decía en el convenio, el horario, el tiempo? ¿Qué decía? A ver, Jesús estaba caminando, Jesús estaba recorriendo y Jesús se acercaba a la gente. Jesús iba y estaba rodeado de gente y empezaba a ver a las personas. Y Jesús, cuando estaba con ellos, ¿qué era lo que les dijo? Mírame. ¿Ese fue el verbo? Óyeme. Préstame atención. Sígueme. ¿Sígueme? Sígueme, ¿no? Sígueme. Ven, sígueme. Tú, hijo de cebedeo. Y había que seguir a Jesús. Sí, había que seguirlo. Y Jesús subió al mar de Galilea y Jesús cruzó y mi discípulo se fue. Y había que seguirlo a Jesús. Y la multitud miraba, mirá, vos míralo, ellos miran, ¿sabes? Incómodos. Pero alguien tenía que seguirlo. Y Jesús, y por ahí se movía rápido Jesús. Y lo tenía que seguir. Sígueme, lo había dicho. Ese era el contrato. Ese era lo que había firmado. Y había que seguir a Jesús. Había que seguir su paso. Gracias. Un aplauso para el modelo. Jesús no lo llamó para que lo vean. No lo llamó simplemente para que tomen notas. No lo llamó simplemente para que observen, para que hagan un documental. Había que estar al lado del maestro. Había que estar al lado de Jesús. Y los llevaba a orar y se dormían. Y no aguantaban. Y Jesús en una intercesión conectado con el Padre. Y los discípulos pensando, ay, ¿qué será que comemos? Ahí venden chori, vamos. Estaban en otra onda. Pero había que seguirle el ritmo a Jesús. Jesús entonces nos llama a ser sus discípulos, sus followers, sus seguidores. A estar detrás de Él. No simplemente sus oidores, sus replicadores de frases. Hay que seguirlo a Jesús. Hay que caminar con Él. Y yo me imagino, si va Jesús adelante y veo su huella, qué responsabilidad, ¿no? Pisar atrás de Él. Seguir al maestro. Y ahí estaban los discípulos que fueron llamados a seguir. Bueno, este año, al principio del año, recibimos la palabra de una fe corporativa. ¿Se acuerdan? De la fe del grupo. ¿Cuántos estuvieron? A ver, levanten sus manos. Gracias. La fe corporativa. La fe del grupo. Y pensaba en eso también. Lo mismo. Estaban en una reunión. Estaba Jesús explicando, disertando la palabra de Dios. Había mucha gente. Todo iba bien. Hasta que cuatro loquitos rompen el techo y bajan al paralítico. ¿Qué asombró a Jesús? La gente que llegó temprano. ¿Qué asombró a Jesús? Los que tomaban notas, que no le daban más las manos. ¿Qué asombró a Jesús? Los que la estaban grabando, la prédica. Ahora, lo que asombró a Jesús fue aquellos que decidieron no solamente ser un mero espectador de la palabra de Dios. No solamente decir, bueno, voy a escuchar. Sino que dijeron, yo soy parte. Yo quiero recibir. Yo quiero estar. La puerta estaba bloqueada. No se podía entrar de los medios tradicionales. Tuvieron que ser más agresivos. Tuvieron que ir a métodos más creativos. ¿A quién se le ocurre romper un techo? A ellos. Y lo bajan al paralítico. Y tenían fe en que Jesús lo iba a sanar. Creyeron realmente. No es que te llevo a ver si pasa algo. No sé si pasa, pero si pasa. Estaban convencidos. Le perforaron el techo. Después no sé cómo hicieron. Tema seguro. Tema responsabilidad civil. Pero lo bajaron. Un tema, un tema. Estaban... Y Jesús se maravilla de la fe de ellos. Guau, había mucha gente. Estaban los fariseos que siempre estaban ahí. A ver, ¿qué dice Jesús? A ver si es teológico esto. ¡Ah, ah, ah! Salió del contexto. Estaban ahí. Estaban todos. Estaba la gente. Pero estaban ellos que tuvieron fe. Que creyeron que Dios podía hacer algo. Los espectadores no llamaban la atención de Jesús. Las multitudes siempre estaban. Pero Él no se detenía en ellos. Él buscaba un corazón de fe. Que haga una acción de fe. Llamados a ser discípulos. Entonces, ya que hablamos de la fe, lo que sale es una tercera idea que quiero sacar. Santiago nos habla de la fe. Una fe que tiene obras. Pero esta es la idea. La fe no ve. La fe hace. Vamos a decirlo. La fe no ve. La fe hace. Estaba metiéndome en las profundidades de lo que es la fe para llegar a generar un concepto diferente del que había conocido. Y creo que lo tengo. Hebreos 11.1 dice, Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Por ello alcanzaron buen testimonio a los antiguos. Bueno, entonces la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, a ver. Espero que se entienda. La fe es un motor que me lleva a hacer acciones para alcanzar aquello que yo creo, que espero, que sé que va a suceder. La fe es un motor que produce acciones en base a una creencia. Entonces, tenemos la fe que es muy abstracta. Ay, yo tengo fe. Creere, creere. Oh, creere. Es como que la fe está muy abstracta. No nos cuesta un poco materializarla. Pero entonces, esa fe abstracta, que está en la nube, con nosotros los querubines, flotando. La traemos a la tierra y se materializa en una acción directa. Y podemos analizar Hebreos 11. Dice, habla, dice la palabra fe. Dice el sujeto, la persona. ¿Quién tuvo esa fe y la acción que realizó? Hebreos 11 es eso. Una fe, lo que esperaba, lo que Dios le dijo, lo que creía que iba a pasar. Una persona que realizó una acción. Una palabra de Dios que estaba en la fe. La persona que creía y realizó la acción. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe, Dios habla y se hace el universo. No había nada. Y Dios, por la fe, Él lo vio. Entonces, todo lo que hoy se ve, salió de lo que no se veía. Ya estamos en modo trabalengua. Lo que hoy se ve, vino de lo que no se veía. Entonces, Dios mismo usó las palabras de la fe. Usó la fe. Lo que no se veía, no se veía. Dios habló, Dios hizo. Y fue una realidad. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel tuvo fe y ofreció un sacrificio. Y por lo cual se le fue contado como justo. Y ahí sigue. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Enoch tuvo fe y fue traspuesto por Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, Noé. Noé creía en Dios. ¿Pero qué hizo? Construyó una arca. Construyó una barca que Dios le mandó. Por la fe, Abraham. Obedeció y salió de su casa, de su parentela. ¿Tenía fe en Dios? Sí, hizo algo para demostrar esa fe. Por la fe, habitó como extranjero, en tierra prometida. Como... Bueno, ahí sigue. Por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Tenía fe, sí, creía en Dios, en su palabra, lo que conocía, lo que sabía. Pero hizo una acción en base a esa fe. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Por la fe, vivieron y murieron. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac. ¿Se entienden? Se dan cuenta, es siempre lo mismo. Creen en Dios, está la fe, abstracta, está la fe, pero la materializan, la expresan en una obra directamente. Creyendo que Dios es poderoso para levantar de los muertos. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Les marcó el futuro. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Dijo qué hacer con su cuerpo. ¿Van entendiendo? Seguimos, hay varios versículos. Por la fe, Moisés ya ha hecho grande, rehusó llamarse hija del faraón, dejando los placeres, los deleites de ser un hijo del faraón, un hijo de la hija del faraón. Por la fe, él renunció a eso. Por la fe, dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey. Entonces, son acciones concretas que se hacen. Por la fe, pasaron el mar rojo, como por tierra seca. Miren esto. E intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. ¿Cuál era la diferencia entre los egipcios y los israelitas? Si el mar estaba abierto, los egipcios fueron al mar sin fe. Los israelitas fueron con fe. Que lo próximo que hagas, vayas con fe. No se pudo, no se pudo hacer, no salió. Todos los intentaron. Bueno, ahora va un hijo de Dios que tiene fe y se va a hacer. Y ahora se va a poder. No se pudo. Ahora va con fe. Ahora sí. Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Había que rodearlos en silencio, que no pasaba nada. Que esa estrategia bélica no era muy buena, rodear en silencio. Pero por la fe, cayeron. Por la fe, Rahab, la ramera. No pereció con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Una extranjera del pueblo de Dios obró en fe. Y el pasaje sigue. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Así como de Samuel y de los profetas. Hasta ahora no encontré ningún versículo que diga, por la fe se quedaron mirando cómo sucedía. Por la fe tomaron nota. Por la fe observaron, cauta, tranquila, paciente, detalladamente. Por la fe hicieron. No, no, no. No me sirve la fe para eso. Si ya puedo ser un espectador sin fe. Si ya puedo quedarme a ver cómo las cosas pasan y ya el mundo lo hace. No se necesita la fe para eso. Y ahí viene. Por fe. ¿Qué hicieron con la fe? Con lo que creían en Dios. ¿Qué hicieron con las palabras que Dios les habló? Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por la fe, mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de tener mejor resurrección. Y después los sufrimientos experimentaron azotes, todo, por la fe, por querer en Dios, por una convicción, una esperanza más fuerte. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, en el pasaje sigo. Entonces, veo esto. Veo que si hoy el escritor de Hebreos tendría que hablar de mi vida o de la tuya, ¿qué pondría? ¿Qué pondría de nosotros? Gracias. ¿Qué diría de mí? ¿Qué puede decir? ¿Por la fe asistió sin faltar? ¿Por la fe se bautizó? Bueno, es en media débil. ¿Por la fe publicó un estado que iba a la iglesia? Estamos ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, la pregunta es, ¿realmente creo? ¿Realmente creo en lo que Dios me dijo? ¿Realmente crees? Pregúntatelo. Realmente, porque si realmente crees, algo va a hacer. Nuestras creencias están muy ligadas a nuestro accionar. Si creo que una persona es de determinada forma, voy a responder en base a esa creencia. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios nos da? ¿Qué estamos haciendo? Con esta fe. Pero es una fe que no ve, que no necesita ver. San Agustín dijo, y lo parafraseo, que la fe nos permite creer aquello en lo que no vemos, para después ver aquello en lo que hemos creído. Ver aquello en lo que no. Creer en lo que no vemos para después verlo. Entonces, la fe moldea la realidad. La fe nos permite cambiar, poder ver distinto. Veo una situación. Lo que hablaba ayer, veo el desierto, pero Juan veía algo distinto. Convocaba, traía, cambió algo distinto. Entonces, los espectadores, las personas que están mirando, no hacen nada, no tienen una fe que activa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Hay realmente una fe que hace, que mueve. Y ahora viene un problema, porque estoy hablando un poco del espectador, de que en realidad no es el diseño de Dios que contemplemos lo que sucede, lo que pasa, que Jesús, que el corazón de Jesús no se mueve ante alguien que se detiene a ver solamente. Que si seguimos, que necesitamos fe, una fe que hace, que no necesita ver que hace, que cree y que baja y esa realidad cambia. Pero, ahora viene algo que es urgente. Hay una cuestión de urgencia acá. Because, mientras seguimos contemplando, la gente se está muriendo. La iglesia, la iglesia que tiene un mandato, la iglesia que tiene una orden de Dios. Porque, como ustedes saben, está circulando una enfermedad que está matando y que es muy contagiosa. Esa enfermedad es el pecado, que está corrompiendo al hombre, a la humanidad. Y la iglesia tiene la solución, que es Cristo, que es la palabra de Dios. El pecado está contaminando todo el mundo y lo ha hecho a lo largo de todo el mundo, de toda la historia. Entonces, mientras seguimos contemplando ahí, el tiempo va sucediendo. Y tal vez nosotros estamos todo bien. Pudimos entrar en la sala del cine, pudimos comprar los pochoclos, pudimos disfrutar de la función, pudimos llenarnos. Y estamos gozosos. Pero, al mismo tiempo, hay otra realidad de otra persona que no pudo estar ahí al lado mío, que no pudo recibirlo. Que no pudo oírlo, que no pudo entrar. Y pasa el tiempo y continúo contemplando. Tal vez me quejo, tal vez hago una oración tímida un día. Tal vez intento hacer algo, pero... Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Tenemos una imagen. Ay, salió un poco pixelada. Igual... Si no, no sé si la pueden achicar. Bueno... ¿Se entiende? A ver, díganme en qué ven. Yo, primeramente. Y después un niño. A ver, me corra si la ven. Sí, un niño acechado por un buidro. Bueno, hay una historia que capaz algunos la conocen. Saben que esta foto ganó un premio, un reconocimiento mundial. Fue una foto muy famosa. Es, digamos, perfecta en lo que quiere transmitir. Pero ¿saben qué? Está la historia detrás de esto. Kevin Cater, si no me equivoco, sacó la foto. ¿Saben qué? Él estuvo 20 minutos esperando a que el buitre se acerque al niño. Él estuvo 20 minutos ahí. Porque quería la foto buena, ¿no? Y, bueno, en 20 minutos se fumó un puchito, estuvo ahí, hizo cosas... Eso lo cuenta él. ¿Y qué pasa? Saca la foto. Bueno, la foto la publica, gana un premio muy importante, reconocimiento internacional. Y cuando él gana el premio, cae en una profunda depresión. Porque él sabe que lo que hizo estuvo mal. Que él dejó morir a la niña para sacar la foto. Y él siente que el mundo aplaudió ese hecho. Porque le fue muy bien fotográfica profesionalmente. Pero humanamente le fue mal. Y ¿saben qué? Es trágico porque al final él se suicida. Él se termina quitando la vida por este suceso. Por cargar con eso. De decir que al final la foto fue buena, la foto quedó ahí, nos queda como un recuerdo. Pero él, Kevin hoy, no está con nosotros. La niña tampoco. Simplemente queda como esto. Como un espectáculo. Como una foto. Como una imagen. Ahí. Nada más. Y él sabiendo que podía haber hecho algo. Y él sabiendo... Y viendo que el mundo lo aplaudió por esto. Por qué bueno, qué lindo. Que nadie dijo, no, esto está mal. ¿Cómo la vas a dejar morir? Alimentala, si seguramente llevaste comida. Vos podías salvarla. Vos podías hacer algo. Vos podías. Y estabas ahí, contemplando. Un espectador más. Capturando la realidad. Y ahí estaba Kevin. Y pienso en nosotros. ¿Saben qué? Dios me habló esta semana muy fuerte con respecto a la historia de Cornelio, de Pedro, en el libro de Hechos. Es muy fuerte esto. Quiero que lo puedas captar en el nivel de lo que Dios nos está diciendo. Se aparece un ángel, le habla a Cornelio, se le aparece y le dice, ahí va a venir Pedro, él te va a dar las instrucciones. Cornelio no pertenecía al círculo cristiano. Él estaba fuera del círculo de los judíos. Pero Cornelio era piadoso, él daba sus ofrendas, era una persona justa y buscaba a Dios de alguna forma. Entonces, ¿qué sucede? Que el ángel le aparece y le dice, ahí va a venir Pedro, él te va a predicar, él te va a enseñar todo esto. Y ahora la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el ángel le dice esto? Volvamos a Jesús. Bueno, volvamos a Juan del Bautista. Juan del Bautista dice, ahí viene uno del cual no soy digno de desatar las correas. Y vino Jesús, Jesús vino y dijo, el reino de los cielos ha acercado. Viene Jesús, empieza a predicar. Jesús predica, Jesús predica, Jesús predica. ¿Y qué sucede acá? Hasta los ángeles lo ayudaron. Porque los ángeles le dijeron, ahí viene el Hijo de Dios y Jesús va predicando. Pero en la Gran Comisión Jesús termina su ministerio. En la Gran Comisión Jesús termina de predicar. Y en la Gran Comisión le da el ministerio de la predicación a la iglesia. Y en la Gran Comisión Jesús lo que hizo fue limitar al cielo en la predicación. Para dárselo a los hijos de Dios, a los creyentes, a los discípulos. Entonces el ángel no podía predicar. Tenían que hacerlo los hijos de Dios. Tenían que hacerlo las personas que habían oído el mensaje, que habían oído la palabra. Entonces, vemos la historia, vemos la vida de Cornelio. Cornelio estaba listo para oír el mensaje de la salvación. Cornelio estaba deseoso. Él anhelaba. Él era justo, él buscaba a Dios. Cornelio estaba preparado. Dice la Biblia, en Hechos, lo pueden buscar, que la casa de Cornelio estaba lista. Había una plataforma. Estaba listo el lugar. Ya estaba todo listo. Pero ¿qué sucede? Que Pedro no estaba listo. Cornelio estaba listo. La casa de Cornelio estaba preparada. Pero Pedro no estaba listo. Y Pedro empieza a pelear con Dios. Y Dios le baja y le muestra unos animales. Y le dice, come, mata y come. Y él dice, no, pero esto es inmundo. No, pero esto yo como judío no lo hago. Y Pedro entra en un combate con Dios porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque cree que no está listo. Porque no estaba realmente listo para llevar el mensaje. Pero Cornelio estaba listo. Estaba preparado todo. ¿Qué faltaba? Faltaba Pedro. Faltaba la predicación. Faltaba alguien que disponga a irse. Que deje de mirar. Porque si bien ellos sabían que estaban lejos de Dios. Que habían otros ídolos. Que había mucha necesidad. Que el pueblo romano sacrificaba ídolos falsos. ¿A dónde iban sus almas? No precisamente al cielo. Ellos sabían. Pero necesitaban hacer una acción. Que lo saque de esa comodidad. Que lo saque de ese lugar tan cómodo. Que lo lleve. Y ahí estaba Pedro. Que no estaba ready para la misión. Y estaba Cornelio. Que estaba listo para aceptar el mensaje. Miren. Y ya estoy terminando. Pero quiero decir algo que tal vez va a sonar un poco chocante. Mateo 9.35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría. Había gran necesidad. Él predicaba. Él enseñaba. No daba abasto el ministerio de Jesús. Y al ver la multitud. Tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas. Y dispersas. Como ovejas. Que no tienen pastor. Jesús se compadece de ellas. Las ve. Están con los fariseos. Que les decían cualquier cosa. Que no conocían las escrituras. Y el poder de Dios. Y Jesús tiene compasión de ellas. Y dice están desamparadas. Este pueblo está desamparado. Y miren lo que dice. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad. La miez es mucha. Más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez. Que envíe obreros a su miez. Jesús no mandó. No mandó que oremos por el campo. Jesús no mandó que oremos por las almas. Jesús no mandó que oremos por los pecadores. Que oremos por los obreros. Porque el campo estaba listo. Porque la cosecha estaba preparada. Faltaba que alguien vaya. Y estaban todos los discípulos. Y estaban los fariseos. Meros espectadores. Conocedores. Saben los judíos. Se saben de memoria. Los primeros capítulos. Conocían. Acá. Pero no. Nadie iba. Y Jesús tuvo compasión de ellas. Jesús se compadeció. Y dijo. Pero ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Cuántas veces? Iglesia. ¿Cuántas veces Dios nos habló? ¿Cuántas veces Él nos llamó? A su obra. ¿Y cuántas veces le hacemos mentiroso a Él? Diciendo. No. No es conmigo. Que tal vez el ángel de relaciones públicas se confundió. Y me mandó el mensaje a mí. No era para mí. Él me mandó el mail que no era para mí. Y le hacemos a Dios mentiroso. Porque Él no se equivoca. Él cumple su palabra. Sí y amén lo que Él dice. ¿Y qué sucede? Que no estamos listos nosotros. Que es más cómodo ser un espectador. Así como les decía yo. Que para mí me hubiese sido más fácil estar ahí sentado. Y mirar. Y recibir. Me hubiese sido más fácil. Y me gusta hacer las dos cosas. Pero primero la voluntad de Dios. Primero lo que Él dice. Entonces ahí estaban. La mía es que estaba lista para la cosecha. Leo justo dijo ayer algo muy parecido. Están deseosos de oír el Evangelio. Estaba lista. Pero Él le dice. Rueguen que envíe obreros a la mía. No oren por los pecadores. Oren por el que va a anunciar. Oren por el que va a impactar. El que va a llegar a llevar el Evangelio. Entonces a modo de conclusión te quiero decir. Que ya tuvimos muchos espectadores. Que ya tuvimos. Que tenemos y que tendremos. Y Jesús en todo su ministerio tuvo espectadores. Tuvo personas que estuvieron ahí. Que fueron parte. Que lo acompañaron. Que lo siguieron. Que eso no es el diseño de Dios. Que perdemos tiempo ahí. Que se malgastan oportunidades. Que se frustran sueños y ministerios. Estando ahí. Dejando el tiempo pasar. Expectando. Viendo las cosas suceder. Y que a Jesús no le llama la atención. Él no. Es uno más. Es del montón. No es un discípulo que lo sigue. Que aprende. Que hay un legado. Que hay un ministerio. Que hay un sueño. Entonces. ¿Qué sucede? Que si queremos generar un despertar espiritual. No necesitamos espectadores. No necesitamos personas que vean. Ya las personas vendrán cuando vengan los milagros. Ya las personas vendrán y se convertirán. Pero para generar un avivamiento. No se necesita espectadores. Los espectadores no generan avivamientos. Los espectadores no generan avivamientos. Necesitamos personas que le crean a Dios. Que crean en su palabra. Y que digan. Yo creo en Dios. Esta fe que tengo. Me lleva a hacer una acción. En base a lo que él me dijo. Yo voy a hacer algo. En base a lo que él me habló. Voy a empezar a accionar. Voy a empezar a caminar. En el camino que él me marcó. Voy a empezar a correr en lo que él me dijo. Porque hay una urgencia. Y así como estaba ese buitre. Atrás del niño. Están las tinieblas arrebatando almas. Y no hay mayor enemigo. No hay mayor apuro. Que Satanás. Que se está llevando a las almas. Ese Satanás. Que quiso tomar el trono. De Dios. Que vino a destruir la creación. Y por eso la creación gime. Para ver la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios se levanten. Y conviencen a combatir las tinieblas. Y conviencen a arrebatar las almas. Que Satanás se quiere llevar. Y ya luego Satanás será enterrado. Será llevado a prisiones. Y después querrá un tercer round. Y ahí sigue la historia. Pero aquí estamos nosotros. Que hoy no nos toca pasar por esta vida. Haciendo meros espectadores. Que no nos toca pasar siendo meros documentales. Fotógrafos de lo que sucede. Sino que tenemos que activar en base a la fe. Lo que entendés. Lo que Dios te habló. Lo que Él te dijo. Empezar a orar. Empezar a hacerlo. Y no hacer a Dios mentiroso. Creer en su palabra. Y saber que el pueblo está listo. Saber que la cosecha está preparada. Ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos. Eso es el Evangelio. Nada más. Dáselo fuerte a Él. Dáselo fuerte.